La reforma a la salud 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 ¿Vamos a permitir que suceda en Colombia? La reforma a la salud 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 transnacionales, principalmente el narcotráfico. Y otra cosa que nos debe preocupar, la de las víctimas, un regloncito y reparar a las víctimas de todos estos delitos. Este no es el camino. Llevamos 40 años entregándonos a los mafiosos, a los criminales, a los actores violentos y a los guerrilleros y el país como nunca está sufriendo la violencia de sus mismos actores. Son los mismos, es la misma FARC, es el mismo LN, los mismos carteres y las mismas bandas criminales que todo acaban con la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos. Si no hacemos la reforma integral de la justicia, si no fortalecemos a la policía, a la fiscalía y a los jueces, nunca vamos a encontrar la paz y la seguridad.